Ya estamos con ella, con Delphi Fausone. Buenas tardes, Delphi. Buenas tardes, Pachi. Vamos a hablar de militancia joven hoy. Sí, un tema tan importante como es la juventud y la militancia, la organización en los pibes. Así que bueno, estuvimos con dos militantes, uno universitario, otra chica que era feminista. Así que vamos a verlo, si te parece. Vamos, vamos a verlo. Hoy vamos a hablar de militancia en la juventud. Estamos con Nachi Rojo, militante del feminismo y con Juan Martínez, militante del movimiento universitario. ¿Puede ser? ¿Cómo es? Es del movimiento estudiantil, del colectivo estudiantil La Cebada. Bueno, contame un poco, Nachi, ¿cómo te acercaste vos a lo que es el feminismo? Me acerqué al feminismo hace varios años, seis, siete años quizás. Creo que me acerqué por participar activamente de espacios culturales, comunitarios, donde tuve la oportunidad de compartir con compañeras de diferentes lugares, que quizás venían planteándose algunas cuestiones respecto al feminismo. Nada, empecé a ver, bueno, a ver, ¿qué está pensando mi compañera? Y entra un poco la curiosidad. ¿Y militás en alguna organización, en algún partido o sos más independiente en ese sentido? No, soy independiente. No estoy en ninguna organización ni partido, pero como independiente igual sí estoy participando de otros espacios, como la campaña del aborto acá en La Rioja, digamos de las asambleas y todas las cuestiones que van organizando. Hoy vos, Juan, ¿cómo te acercaste a lo que es la militancia estudiantil? Que es, yo creo, una de las más importantes, porque somos los jóvenes los que tenemos que producir el cambio. O sea, yo veía a los chicos que participaban dentro de mi centro de estudiantes, que es el centro de económicas, y veía que se movían, que hacían congresos, que estaban ahí de acá para allá, y yo decía, que más a que los chicos, los jóvenes, los estudiantes, podamos tener esta participación. Me empecé a sumar de a poquito con el centro de estudiantes, con la agrupación Pares, y de a poco me fui enamorando de esto. Me han tocado pasar situaciones muy difíciles, situaciones en las que compañeros venían y te decían, necesito esto porque si no me tengo que volver a mi casa, no puedo, mira, no puedo comer, no puedo pagarme los apuntes. Uno tiene que tratar de sensibilizarse de alguna manera y estar fuerte. ¿Por qué creen que la militancia es tan importante para la juventud? Porque ahora estamos como en un momento de efervescencia, en lo que todos los jóvenes buscamos militar en algún lado, ser parte de algún movimiento y ser agentes de cambio, como dije antes. Yo creo que la militancia es importante en todos lados porque creo que es la oportunidad de dudar que uno se da ante cualquier cosa, poder cuestionar qué es lo que estoy viviendo. El militante es militante todo el día, hasta en las casas. Es muy cierto lo que decís vos, las personas que militamos en algún partido, en alguna organización o independiente, como lo haces vos, somos militantes en donde sea y donde sea. Y para vos, Juan, ¿cuál es la importancia de militar en la juventud? No solamente lo que decía la compañera también, que es el dudar, que es la importancia de que te permite dudar de todo, sino también aprender a sensibilizarse y aprender a entender en el otro, aprender en el compañero como uno más. Hoy en día creo que es una sociedad en la cual todo apunta hacia el individualismo. Vos tenés que ser el mejor, vos tenés que hacerlo por éxito propio, por éxito personal. Entonces eso también te da la militancia. El sentirte atraigado, el sentirte identificado con una idea, con un propósito, con un fin. Cada vez hay más jóvenes que de alguna u otra manera se sienten parte de un movimiento, se sienten parte de algo. Es por eso, es porque se sacan la venda de los ojos y se dejan de ver como seres individuales y pasan a sentirse parte de un colectivo. Bueno, pasaba esta primera parte que es, digamos, también como a modo de introducción, nos contaban cómo empezaron. Claro, claro. Es muy interesante lo que nos contaban los chicos, cada uno con su militancia, uno en el feminismo y el otro en la universidad. Es muy importante, yo quiero que quede muy claro esto, la organización en la juventud. El no tener miedo a participar, el no tener miedo a ser un militante activo, ¿no? Porque es algo muy importante y muy reconfortante para los jóvenes formar parte del futuro. Y qué bueno es algo que los chicos por ahí iban ampliando, ahora en el segundo, perdón, en la segunda parte de este video, así que... Que me dijeron que se vienen las preguntas picantes. Sí, vienen las preguntas que son medio... Lo vemos, ¿lo vemos? Dale. Voy a hacer una pregunta que por ahí es un poco picante. Bueno, yo creo que no me gustan los partidos políticos. No tiene que ver con estar en contra, sino que no es lo que yo elijo. Creo que los partidos políticos son un espacio cerrado y que siempre, aunque sean super progres, hay una línea vertical que atraviesa ese partido. Creo que cuando está esa bajada de línea, si se quiere, de alguna manera, es algo que ya desde arriba nos está diciendo, cierren el pensamiento en esto o cierren la acción en esto. Me parece que los partidos limitan la experiencia, la experiencia personal. Muy bueno, la verdad que es una respuesta que me deja pensando. Vos, Juan, ¿por qué no decidiste militar en un partido político? Yo milito hace muy poco. Hace dos años, tres años aproximadamente. En este momento es por una cuestión de administrar mejor mis tiempos. En este momento, mi necesidad y mi mirada es tratar de contener a los estudiantes de la universidad. Es como que, además, tengo que seguir con mi carrera. Mi carrera, exactamente. Tengo que recibirme en algún momento. Tiene que darse. No es que no me gustaría, porque creo que, de alguna manera u otra, los partidos políticos pueden generar herramientas muy útiles, no solamente para el aprendizaje, sino también para el desarrollo, el desenvolvimiento dentro de la sociedad. Bueno, sigamos con las preguntas picantes. En épocas de grieta, ¿se puede convivir con la diferencia de pensamiento? Sí, hay que saber tolerarlo y hay que saber convivir. No ser tibio de alguna manera u otra. No ser tibio, pero saber cuándo levantarse y cuándo una persona no está dispuesta a escucharte. Porque, en parte, la política, en parte, la militancia también es eso. Es entender, escuchar al otro y darle tu postura. Si el otro no quiere escuchar tu postura, mucho no hay por hacer. Yo creo que la única manera, quizás, que hay para sobrevivir, como en estos momentos, es la empatía. Me parece que es como uno de los pocos lugares que quizás pueden contenernos a todos. Ponerse en el lugar del otro y saber que el otro no vivió o no pasó por las mismas situaciones que yo y que quizás su proceso es completamente distinto al mío. Pero, lo que digo no es que yo sea quien tenga la verdad. Para ir cerrando ya con esta charla muy interesante que tuvimos acá entre militantes, ¿algo que le quieran decir a la juventud, a la gente que por ahí no se anima a militar o a formarse? Militar es complicado. Es una acción, es un acto en el que muchas veces comprometemos nuestro tiempo, comprometemos nuestras ganas, comprometemos nuestro bolsillo porque también muchas veces terminamos perdiendo plata. Pero, al fin y al cabo, nos hace dar cuento, nos hace entender de que somos parte de algo. Somos parte de una sociedad. Tenemos que romper la burbuja en la cual estamos viviendo, porque esa es la única manera en la cual nosotros vamos a poder plantar la semilla para que el día de mañana, si queremos, si queremos, tener un país mejor o tener una provincia mejor. Yo invito a que siempre participen, a que militen y, bueno, en este caso hago una invitación de 1 y 2 de junio. Se hace el quinto encuentro provincial de mujeres, lesbianas, trans y travestis. Hay asambleas abiertas para que puedan formar parte de la organización, para que vatan quienes quieran ir, estar juntas. Genial, entonces dejamos la invitación a todos. Muchas gracias, chicos. Qué interesante. Para volver a verlo en nuestras redes sociales, ¿a quién le interese? Sí. Es muy importante la organización, es algo que nutre mucho, ya lo dije. Quiero recalcar la invitación que hizo Nachi el 11, el 10 y 11 de junio, ¿a dónde era? 1 y 2 de junio. 1 y 2 de junio, sí. Nada que ver. Bueno, vamos a estar haciendo muchas charlas, muchos conversatorios. Va a haber una de organización en los secundarios, que es muy importante. Así que, si se quieren sumar, buenísimo para estar organizando todo lo que es los centros de estudiantes, que es justamente donde uno comienza la militancia en la juventud. Claro, sí, en los ámbitos en los que está. Claro, exacto. Por ejemplo, en la escuela también, me imagino que ya han impulsionado en política. Sí, sí, estamos fuertemente pegados a lo que es los centros de estudiantes y demás. Así que, bueno. A quien le interese, se los recomienda. Exacto. Gracias, Delfi, por estar acá. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Vamos a una pausa, porque está llegando el final del programa, con quien ustedes ya saben, nuestro especialista, nuestro catedrático, nuestro tan esperado Rodolfo Roberto Ramírez Roble y todo el humor de este profesional. Ya volvemos. Gracias.